Bueno, estamos en el último bloque de Unidiversidad Noticias, edición central. Habíamos anticipado, vamos a hablar de tecnología con nuestro especialista Ariel Colgatelli, con el cual vamos a hablar del puerta a puerta, porque seguramente muchos van a querer comprar a través de este sistema y sobre todo van a apuntar por el lado de la tecnología. Vamos a ver qué se puede comprar que no, le vamos a preguntar a Ariel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo van? Muy bien. Bueno, en principio, buena semana para todos. Sí, la semana pasada, el día viernes, se publicó en el boletín oficial, la AFIP publicó en el boletín oficial la nueva modalidad, que tiene varias cosas interesantes para tener en cuenta. En principio, de alguna manera, la AFIP se desliga de esta cosa. ¿Se acuerdan que el famoso puerta a puerta teníamos que agarrar, comprar el producto por cualquier tipo de sistema? No importa dónde sea, lo compramos. Una vez que lo compramos, teníamos que entrar a la página de la AFIP, en la página de la AFIP, ir a la opción de compras, algo que cualquier persona común y corriente no sabe hacerlo. Y a veces, de hecho, yo tengo que confesar, tuve que preguntarle a mi contador porque la verdad que no sabía cómo hacer la declaración jurada, cómo esto, cómo el otro. ¿Cómo generar el BEP de pago? Sí, que era todo un tema, ¿no? No me superaba. Sí. Digo, era todo un tema realmente complicado. Bueno, ahora es más simple. Sí. Ahora es más simple. Ahora lo manejás directamente desde el correo argentino. Te olvidás del BEP, te olvidás de todo eso. Y lo que haces es, bueno, es comprar. Una vez que compras, te va a llegar un aviso a tu casa. Una vez que te llega un aviso a tu casa, si es que no lo quisiste hacer antes, antes lo que vas a hacer es registrarte en la página web del correo. Qué bueno que siempre, entran al correo argentino.com, bueno, entran, ahí lo van a encontrar. De hecho, está el tutorial, está cómo hacerlo paso a paso, cómo activarse, se crean un usuario con un correo electrónico, reciben la contraseña, lo activan y esperan el envío. Una vez que reciben el envío, les va a llegar un cuadradito, un papelito, en donde lo que van a tener que hacer es hacer un pago, que lo van a pagar en Pago Mis Cuentas, o cualquier tipo de esas opciones, van a pagar el importe, si es que lo tienen que pagar. Porque ha cambiado también esto, antes era 25 dólares al año que podíamos comprar sin pagar ningún impuesto. Ahora son hasta 12 envíos o 12 recepciones nuestras de 50 dólares. Es decir, podemos comprar 12 veces un producto que sea de cualquier estilo hasta 50 dólares. No se puede sumar, es 12 de 50 y no van a pagar nada. Pasando los 50 dólares, lo que se va a hacer es pagar. Si, por ejemplo, cuando pasas un producto de 1000 dólares, vas a pagar el 50% de los 950 que están por arriba, es decir, 475. Si mal no me salen las cuentas. Entonces, bueno, lo que tenés que pagar es eso. Vas a tener que pagarlo, una vez que lo pagues, te van a dar un cupón, ese cupón lo pagas en Pago Mis Cuentas y ahí vas a poder ir a retirar el producto o lo vas a recibir automáticamente. No se sabe bien si lo vas a tener que retirar ese producto específico al correo argentino, más cerca de tu casa o, digamos, te va a llegar una vez que vos hagas el pago. La idea es que no tengamos que ir a la aduana a ir a retirar los pagos. Pero tengan en cuenta que la aduana puede decir que, por ejemplo, viola algo o de repente no está muy de acuerdo con la declaración y te pueden ir a hacer igual a la aduana a buscar el producto. Y además subieron el monto. Hasta 3.000 dólares podemos comprar algo de afuera y podemos recibirlo. Que eso tampoco, digamos, es una cosa buena, ¿no? O sea, como para tener en cuenta. Y van a estar modificando también todo lo que tenga que ver con los couriers, o sea, por ejemplo, con FedEx o con cualquier otro que venga de afuera para que sea más fácil, no sea tan engorroso y que podamos comprar productos de afuera. O sea, arrancó ahora, o sea, arrancó hoy, o sea, primero abril. Así que habrá que ver cómo avanza. Más de uno se ha registrado en alguna de las páginas, ya sea Alibaba, Amazon, estas que nos ofrecen productos de otras partes del mundo a un precio muy accesible. Muchísimas gracias, Ariel, por la información. Ha sido muy valiosa porque algunos decían, bueno, ¿cómo es el sistema? Está bueno tener estos detalles. Muchas gracias. Y los libros siguen exentos, eso tenganlo en cuenta, eso siguen exentos. Eso es muy bueno también para tener en cuenta. Es muy bueno el dato porque por ahí nos llegan algunos títulos o tardan en llegar y está bueno comprarlos en el exterior. Muchas gracias. No, por favor, buena semana para todos, chicos. Buena semana. Ariel Corgatelli con la información del puerta a puerta. Sumamente interesante. Recuerden que llega al domicilio el pedido, 50 dólares como límite de compra mensual. Son 12 veces podemos comprar en el año, es decir, todos los meses, con un límite de 50 dólares que no es acumulativo si nos sobra algo en una de las compras.